Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia con Sakura. Donde veremos como los miembros de Akatsuki compiten por ella. Pero sin más disfruten del video. Toby es un buen chico. Toby es Toby. No puedo creer como engañaste al lindo Toby. Sakura. No te dejes engañar por la apariencia de Toby. En realidad es un demonio que mata sin pestañear. No intentes exonerarte de tus crímenes. Mira a Toby, que inocente y lindo es. ¿Cómo podría ser un demonio? ¿Qué? Sakura. No te dejes por su apariencia. Igual que Sasori. Parece un chico de 15 años, pero en realidad ya tiene 35 años. Mejor ven conmigo a mi habitación. Necesito que revises mis ojos. La, 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 la. Gracias por ver el video.